Yeah, yeah, yeah Voy pa'l mal, miro pa'l quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo Voy pa'l mal, miro pa'l quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo Antes era un pobre infeliz Y ahora no soy feliz pero ya no soy pobre Esos que hablaron de mí Creo que saben de mí, solamente mi nombre Cuidado con lo que me desean Que es probable que sea lo que ustedes logren Se los llevo la marea Ya están sin idea, cerrados en su moleta Yeah, equilibro mi voltaje Y ahora solo escribo de viaje Bajo del avión y espero el equipaje No hay pastillas que a mí me relaje Transparente la vidrio, soy frágil No leo su hate entre tantos mensajes Disfruto del caos pa' ver el paisaje No puedo ni hablar con el flow que le traje Y me quedo callo pa' dejarte rapear Si a veces no grabo pa' verlo brillar De más todos los días si suenan igual Dicen que de diez copias hay una original Hay recompensa al que caza este estilo Esta cabeza ya vale un millón Sin competencia, todo es aburrido Así que vine a poner emociones Estaban todos en el mismo río Hasta que la corriente se los llevó Quisieron nadar en contrasentido Y terminaron siendo uno más del montón En la nieve me siento Vivo abrigado, mi estilo muy fresco Loco como yo no hay otro Loco como by 300 Si los likes son los tickets que cortan entonces Ustedes tocarían en estadios repletos Pero no es cierto Esto es music no entretenimiento Este flow de películas de cine Que esos rappers se matan buscándolo y no lo consiguen Me pongo el chaleco pa' que tiren Esos mismos haters que por Instagram me siguen Dejen de gastar la plata de mamá en el ciber Gástenla en el bondi, vayan a la plaza y rimen Se oyen por tan pistas como un detective No pueden creer que exista alguien como este pibe Voy pa'l mar, miro cual quiero Mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego Mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo Voy pa'l mar, miro cual quiero Mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego Mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo 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 Así me río y me encanta Pero si no me hablas me desespero Y a mí me da miedo enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida nos separa y nos deja en la nada Y cuelga de un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el huevo de la molda yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando Tu llamada hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo el odio que yo tengo en mi corazón Es solo el reflejo de mi dolor Y el amor es un fantasma que nadie lo ve Y sé que crees en nosotros, eso se llama fe ¡Gracias! ¡Gracias!